En este video se puede observar una de las maniobras que se realizaron en pro de la biodiversidad del Golfo Dulce en el Pacífico Sur del país, que es uno de los tesoros naturales más importantes que tiene Costa Rica, pues ahí alberga cerca de la quinta parte de todas las especies del litoral pacífico que tiene nuestro país. El Servicio Nacional de Guardacostas junto con otras instituciones públicas y entidades privadas que operan en el Cantón de Golfito realizaron el fin de semana un ejercicio para atender eventuales emergencias en el mar. La actividad se centró en el control de un eventual derrame de sustancias en las aguas del Golfo Dulce, por lo que además del guardacostas participaron autoridades municipales locales, el INCOP, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Costarricense, la Marina de Golfito y la organización Misión Tiburón y la empresa Palmatica. Después de algunas horas de simulacro en la que cada entidad participante asumió un rol que se le asignó durante el ejercicio, se pudo realizar una importante evaluación del tiempo de respuesta y los procedimientos aplicados para el control de sustancias derramadas en el agua.